Yeah, Wyclef y Shakira No fighting, no fighting Shakira, Shakira Yo no sabía que ya iba a haber así Aquí a noche yo me enloquecí ¿Cómo se llama? Bonita, mi casa Shakira, Shakira Tú sabes qué palabra usar Para hacerme suspirar Mantente, atento Ya va llegando el momento ¿Será? ¿Será que la gana? Pues porque fue para hacerse hoy ¿Me sientes? ¿Me siento? Mira así, bebé, así es perfecto Amor, yo no me canso de verte Y me estás enloqueciendo En mis brazos yo quiero tenerte Y que sientas lo que siento Cuando te veo caminar No me puedo controlar, amor Te mueves como el viento Solo quisiera imaginar Que era el dueño de tu corazón Y de tener el tiempo Yo no sabía que ya iba a haber así Bailaba así Aquí a noche yo me enloquecí ¿Cómo se llama? Sí Bonita Mi casa Shakira, Shakira Tú sabes qué palabra usar Para hacerme suspirar Mantente, atento Ya va llegando el momento ¿Será? ¿Será que la gana? Pues porque fue para hacerse hoy ¿Me sientes? ¿Me sientes? Si, bebé, así es perfecto Ay, lo que será, será Y la gana, pues porque fue para que sea ya Me buscas, te encuentras Mira así, bebé, así es perfecto Amor, ahora que empieces a verme De esa forma animal Ya no sé lo que piensas hacerme Si está bien o si está mal Mi voluntad se echó a perder No hay ciego, peor que el que no quiere ver Si lo que hago con las manos lo deshago Con los pies, con lo que hay es lo que ves Baila en la calle De noche, baila en la calle De noche, baila en la calle Yo no sabía que ya bailaba así Aquí al noche, no me enloquece ¿Cómo se llama? Sí, bonita Mi casa Shakira, Shakira Tú sabes qué palabra usar Para hacerme suspirar Mantente, atento Ya va llegando el momento Señorita, fiel de Congar Mueve tu cintura como toda Colombia Mira en Barranquilla se baila así En Barranquilla se baila así She's so sexy, I am at fantasy A refugee like me back with the Fugees From a third world country I'll go back like when Pac carry crates For Humpty Humpty We lead a whole club She's a vote Why the CIA wanna watch it? So on beings and haishas I ain't guilty in some musical transaction Oboes, oboes, oboes No more do we snatch rope Refugees run the seas Cause me own our own boat ¿Será, será que lo que no fue? ¿Por qué fue para hacerse hoy? ¿Lo sientes? ¿Lo siento? Si, baby, así es perfecto ¿Lo que será, será y lo que no fue? ¿Por qué fue para que se haya? ¿Me buscas? ¿Encontro? Si, baby, así es perfecto No fallo No fallo No fallo